a grabar, digamos, esta charla para dejar un respaldo en video, en redes sociales más adelante. Y yo creo que en honor al tiempo vamos a ir partiendo. A ver, quiero presentar a Oliver Ramos. Él es consultor de estrategia de empresas. Claro. Le agradecería a la mayoría que pueda silenciar su micrófono, por favor. Quiero presentarle entonces, bueno, mi nombre es Rodrigo Fuentes. Yo voy a ser transfigurado en esta charla. El expositor va a ser Oliver Ramos. Él es consultor de estrategia de empresas y fundador de Atomo Coaching. Le damos la bienvenida ahí a Oliver. Vamos a dar el primer aplauso. No es para crecer. Por favor, agradecería que dejaran en silencio sus micrófonos. Gracias. Oliver, cuando usted quiera. Rodrigo, Rodrigo y a todos los que hicieron las gestiones para que yo estuviese acá hoy día, le agradezco en primer lugar. Súper. Bueno, Milton está por aquí también. Él nos ha ayudado a coordinar esta charla. Gracias, Milton. No, con el profesor Milton, aparte de unirnos con grato respeto profesional, también nos une una gran amistad. Así que para mí un agrado estar acá con todos ustedes. Recién conversábamos con Rodrigo, que 39 años, a lo mejor es el comienzo de la vida. Si lo comparamos con Rengues de Talca también, que hoy día cumple 118 años. Instituciones grandes, instituciones de la zona, bonitas instituciones de la zona, que hablan también del futuro, de lo que son. Que han transformado ustedes, los académicos, los directivos, los alumnos, han transformado la séptima región como una plaza de respeto en términos del desarrollo académico e intelectual del país. Entonces, abrazamos con mucha alegría, y en particular yo me siento orgulloso de participar de esto. Así que muchas gracias y a lo que vinimos, comencemos. Gracias a ti, Oliver. Adelante. Voy a silenciar mi micrófono. Bueno, si alguien tuviese alguna consulta, puede levantar la mano y quizá ahí podemos hacer una pausa. Oliver señaló eso en un comienzo. Así que adelante. Muchas gracias. 60.000. A propósito de cifras, estábamos recién hablando de los 118 años del Rengues de Talca, de los 39 años de la casa de estudio que nos acoge. 60.000 es el número que la neurología ha determinado que son la cantidad de pensamientos que tenemos al día. 60.000 pensamientos. Eso es lo que nos convoca desde las 00 horas del día que parte hasta las 23 con 59 con 59. La primera mala noticia que le tengo que dar, que cerca del 90% de esos pensamientos sirven para bastante poco o nada. Porque tienen que ver con reminiscencias del pasado, tienen que ver con ciertos temores, tienen que ver con ciertas frustraciones y tienen que ver poco con el futuro. También al día, ¿qué hacemos al día? Al día en promedio tomamos 35.000 decisiones. Desde cuando, ¿recuerdan cuando íbamos a trabajar en la oficina? Desde qué color de corbata usábamos, qué color de traje usábamos, o qué tipo de zapatos nos usábamos, hasta también con quién nos quisimos casar, con quién es nuestra novia o novio, o también nuestras decisiones de compra. 3.000 es el número de estímulos publicitarios que ustedes y yo recibimos al día. 3.000 son las marcas que quieren ganarse nuestro corazón, quieren ganarse nuestra memoria, y quieren estar en nuestro cerebro, para que cuando necesitamos alguna categoría de producto, estemos dándole la preferencia a alguna de esas marcas. Este es nuestro cerebro, esta máquina maravillosa que nos acompaña, que a veces no es tan maravillosa, que a veces nos mete ruido, que a veces nos conversa cuando queremos estar tranquilos, que a veces nos recuerda que tenemos que trabajar cuando queremos seguir de fiesta, o que a veces nos avisa que tenemos que pagar las cuentas cuando recién recibimos nuestro sueldo. O también es la misma maquinita que usamos cuando nos enamoramos. También es la misma maquinita que nos ayuda a sentir. Es la misma maquinita que nos hizo emocionar cuando nació nuestro hijo o nuestra hija. Es la misma maquinita que nos hizo llorar cuando tuvimos una pérdida importante. Ahora sí que yo tengo. Y también es la máquina que nos hace decidir. Bueno. La que nos considera una especie evolutiva, una especie desarrollada, que estamos, gracias a nuestro intelecto, en la cúspide del desarrollo de este planeta, de nuestro planeta Tierra. Entonces parece que somos los más inteligentes de todas las especies, de todos los animales. Somos tan inteligentes como este señor Nobuyuki Suji. Él tiene una pequeña condición. Es ciego. Es ciego, pero es uno de los eximios pianistas de Japón. Primero, al nacer ciego, le gustó el piano. Y su madre le empezó a comprar libros que venían en braille, pero que no traían toda la música que él quería aprender. Y empezó a tocar de oído. Él es famoso. Búsquenlo. Toca infinitamente bien. Es música para el alma, como se le define. Y lo hizo con su cerebro. Y parece que en eso somos muy inteligentes. Pero también tenemos este señor que muchas veces está haciendo una actividad que es privativa de los hombres, que es miccionar de pie. Y que por la fantasía infantil o alguna ficación o alguna pulsión, que Freud la debe saber mucho más que yo, no le apuntamos regularmente a donde tenemos que apuntarle. Entonces que parece que en esa dimensión no somos tan inteligentes. Hasta que la psicología moderna, hasta que algún sociólogo connotado, dio el siguiente consejo. Póngale una mosca al urinario. Y desde que se hizo este experimento de poner una mosca en un urinario en Holanda, la frecuencia de limpieza de los urinarios masculinos bajó en un 80%. En un 80% entonces se bajó el consumo de detergente. En un 80% se ahorró en personal. Solamente por esto. Entonces parece que somos inteligentes, pero algunas cosas no tanto. Si yo les preguntara a ustedes cuánto cuesta esa polera. Esta polera debe costar 5.000 pesos. Pero si a esta polera le pongo, le hago esa raya que en el planeta Tierra ya no le puedo llamar una raya, si no le tengo que poner nombre, se llama Nike, Nike, como se quiera. Esa polera ya no vale 5.000 pesos. Esa polera vale 19.990 pesos. Si se polera, aparte de ponerle el símbolo blanco que grafica, que representa Nike, y le pongo al lado un símbolo que dice Federación de Fútbol de Chile, esa polera vale 49.000 pesos. Y si finalmente la estampo por detrás y le pongo el número 7 y le pongo el nombre de Alexis. Y además te cuento que esta polera está usada. Te voy a vender una polera usada. Pero te cuento que esta la ocupó el 16 de junio del año 2015 un niño que se llamaba Alexis Sánchez y también pateó un penal que nos hizo por primera vez campeones de la Copa América de Fútbol. Esa polera alcanzó el valor de 5 millones de pesos. Ese es el poder de las marcas, ese es el poder del marketing y ese es el poder que tiene en nuestro sistema emocional el consumo. El consumo y nuestras decisiones de consumo están definidas en un 95% por emociones. Por emociones. Por algún buen recuerdo o por alguna aspiración de algo más. Porta un reloj el día de hoy. Algunos de ustedes muy inteligentes que no me cabe la menor duda de aquello me podrían decir profesor Oliver o Oliver ¿por qué usas reloj? ¿Por qué usas reloj? ¿Y por qué eres ineficiente al mismo tiempo? Si en tu smartphone tienes una agenda un reloj tu mail tu vida la tienes. Yo le podría decir tienes toda la razón. y créeme que de las 12 o 13 horas que ocupo el reloj en el día veo la hora dos veces. ¿Por qué lo ocupo entonces? Porque es parte de mi armadura porque me hace sentir seguro y para mí el reloj prácticamente también tiene que ver con un sentido de estética. Porque a veces cuando me siento a hacer negocios o a hacer consultor de empresas que es parte de mis roles que tengo en la vida también te miran si llevas el reloj. Y si el reloj es más caro al final es un índice de éxito. Imagínate en 1800 en Suiza cuando estaban tratando de que el reloj anduviese bien. Y hoy día supieran aquellos hombres que el reloj es un símbolo de estatus y de éxito. Y lo que menos sirve es para verla ahora. Si no te gustan las ventas no te gusta levantarte temprano no te gusta acostarte tarde no te gustan las matemáticas no te gusta arriesgarte sin un sueldo seguro y no es tolerante a la frustración entonces te recomiendo que no lo intentes ser emprendedor puede ser peligroso para ti tu patrimonio. Esto es lo que es emprender. Esto es lo que venimos a hablar. Venimos a hablar de emprendimiento venimos a hablar de ventas venimos a hablar de de cómo en el siglo XXI diseñamos nuestra vida. Cómo a propósito del COVID-19 se nos apuraron ciertos procesos que se veían un poco más lejano. Hoy día me parece que emprender es algo que tiene que ver con con la prolongación de la vida profesional. Esa esa linda historia que tú salías del colegio luego entrabas a la universidad y luego entrabas a una empresa y luego a los 20 años te retirabas y te dabas a un reloj ya no es tan así. Ya no es tan así cuando tú te das cuenta que en promedio hoy día un profesional cada 2,5 años 2,7 lo máximo se cambia de trabajo. O cuando también emprender es una salida. Cuando agregar valor determinar un mercado satisfacer necesidades también es una alternativa profesional. y no solamente tiene que ver con las carreras del área de negocios de las facultades de las universidades. Todo profesional que salga de cualquier facultad de una universidad del mundo es un pequeño emprendedor que ofrece servicios profesionales. Olvídense y sáquense de la mente el concepto de buscar trabajo ustedes no buscan trabajo ustedes ofrecen sus servicios profesionales a una tarifa y ojo que el compañero de facultad tu amigo también lo va a hacer. El mundo hoy día es de ideas el mundo hoy día es de proyectos el mundo el mundo es de conceptos que tienen que transformarse en ideas de negocios y ser rentables. Te lo digo de la siguiente forma si tu idea de negocios es muy simple va a ser muy copiable si tu idea de negocios se transforma en un modelo de negocios va a ser infranqueable y va a ser un monopolio intelectual y conceptual. Apple tiene el monopolio del diseño la pauta del diseño de la marca Apple y tu te das cuenta que el teléfono no tiene mucho diseño o sea es algo rectangular redondo en las puntas y nada pero solamente por ponerle la manzanita mascada ya dice que es de alto en diseño para los que algún día van a dar el paso a emprender aprendan la primera máxima que es la más importante de esta charla el día que ustedes tengan un prototipo listo y perfecto para el mercado es tarde tienen una idea hacen un prototipo se prueba en el mercado tienen una idea hacen un prototipo y se prueba en el mercado hoy día los negocios son así la velocidad de las cosas tiene que ver no con ese sueño que teníamos o que tienen tuvieron en algún momento los japoneses de la empresa de toda la vida y el trabajo de toda la vida hoy día una empresa puede durar 7, 8 años y un ciclo que se considera más duro en una empresa ¿por qué? porque este es el plan tú vas tienes una idea generas un monopolio comercializas tu idea te va bien alguien la copia punto y ese es el ciclo y tú tienes que ir innovando constantemente tu éxito y felicidad en la vida dependerá de la capacidad que tengas de vender tus ideas vamos metiéndome en materia el que no sabe vender está perdido en la vida si alguno de ustedes y lamento mucho que esta charla no se esté dando en términos presenciales porque podría haber y podríamos interactuar y conversar si alguno de ustedes tiene hermano chico ¿por qué? Oliver la vida perdón dale dale habíamos tenido un problema con el auto la vida es una eterna negociación y es una venta ¿qué quieres hoy día cuando salgas de la universidad? ¿quieres trabajar? tú vas a ofrecer tus servicios y esos servicios te los van a pagar y tú quieres que te los paguen lo mejor posible vas a tener una dotación de conocimientos vas a tener un paquete de conocimientos y habilidades y lo vas a querer vender al mejor postor lo más caro posible ¿tienes competencia? tus compañeros de clase también lo van a querer hacer el que sepa vender mejor cualquier cosa va a ser más exitoso en la vida créame que yo cuando me independicé también tuve el sueño de que le conté a mi mujer un día me voy a independizar porque me aburrí de tener jefes claro tenía un jefe al cual le respondía con el cual me iba muy bien y cambié de tener a un jefe ahora a infinitos jefes que son todos mis clientes parece que no lo hice tan bien pero bueno así es la vida no sé algunos recuerdan este caso si no para quienes no lo recuerden lo vamos a ver muy rápido esta fue una señora una emprendedora que no sé qué tan emprendedora era porque ella simplemente distribuía miel y se le ocurrió la mejor forma de copiar la imagen de Mel Gibson sin pedir su autorización sin pedir su autorización así de simple esto ya por eso a propósito de la ética en lo público y en lo privado también cuando yo robo cuando yo a Rodrigo le tomo una foto y hago helado a Rodrigo Fuentes sin pedirle permiso eso es un delito donde Rodrigo puede de partida por lo más básico puede enojarse hasta demandarme a los tribunales o nos podríamos ir a media bueno sería un gran acuerdo Rodrigo muchas gracias por tu generosidad entonces este señor ocupó la imagen y y muy y de una forma muy muy de víctima dice no es que Don Mel Gibson se enojó conmigo y no me quiere prestar su imagen y por qué tendría que prestársela ni siquiera se la pediste la usurpaste y la robaste en toda esta campaña que se realizó en las redes sociales un diseñador gráfico le regaló una marca le dijo mira yo te regalo y le hizo este bonito logo si ustedes se dan cuenta técnicamente y no vamos a andar hoy día en eso pero tiene todo lo que se le pide un buen logo en términos de marketing y ¿sabes lo que ella quiso? no lo quiso no lo quiso no lo quiso le dijo muchas gracias cuando era una oferta costó cero y eligió esta otra porque le gustó más esta fíjense y mira como terminan las historias y esto es como el dicho que dice la abuela la mentira tiene patas cortas ese logo no es un logo hecho por el diseñador esto es un logo bajado de la matriz de Adobe y se quedó con eso al final por copiar se quedó con la peor copia por no investigar por no hacer las cosas éticas queridos y queridas en el año 2020 la mentira tiene muchas patas cortas porque existen las redes sociales existe la información que es fluida lo voy a explicar de la siguiente forma la información antes eran bloques bloques que costaban moverse y por lo general los poderosos se quedaban con esa información y quienes la generaban que eran los intelectuales hoy día la información es líquida es líquida fluye 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 por redes sociales fluye por Instagram por Twitter por Facebook por un comentario cuando emprendan y logren tener su magnífica idea de negocio juéguensela por la calidad porque hoy día la calidad no te asegura el éxito ojo pero si no eres de calidad estás fuera porque hoy la calidad es el estándar mínimo yo doy por hecho la calidad en todos mis productos cuando yo me compro un teléfono Samsung o me compro un teléfono Apple fíjense que no me lo voy a comprar por la calidad porque la calidad ya la doy por internalizado yo he tenido no sé si la suerte o la suerte pero de vivir más años en el siglo pasado que en este siglo y recuerdo que en los años 80 en este país las cosas chinas eran horribles ah no se compró un televisor chino no le va a durar nada hoy día todo es chino todos los componentes de un teléfono todos los componentes de un computador son chinos y son de un alto estándar además entonces eso tenganlo claro hoy día el día que decían emprender y decían hacer un producto o servicio la calidad es el mínimo estándar con el cual tienes que cumplir hoy día es saber ir donde está tu cliente tu cliente mientras estemos bajo la amenaza del COVID mientras estemos bajo asedio mientras estemos bajo fuego tú tienes que ir donde tu cliente la universidad tiene que ir a mi casa yo tengo que ir donde mis clientes y para los que venden productos tienen que asegurarle a su cliente que todo va a llegar bien si me vendes una torta yo quiero como la torta de la foto de Instagram no que llegue magullada o que el repartidor se haya comido la mitad del trozo porque es la torta para celebrar el cumpleaños de mi hija cuéntame también e infórmame por qué lo haces siempre te voy a comprar y te voy a comprar a ti no por tu producto porque ya doy por hecho que es bueno te voy a comprar por tu historia mi padre hasta hace poco hasta antes de la pandemia digo hace poco estamos hablando de marzo a octubre esa es la distancia de tiempo siempre iba a comprar el diario el mercurio los domingos iba al kiosco de la esquina de su casa y un día yo por ser un buen hijo le dijo padre voy a darte un paso hacia adelante vamos a entrar a la carretera en la modernidad te voy a regalar una suscripción al mercurio porque además yo soy un excelente hijo ya mi papá me miró me dijo ya hazlo si se te ocurre perder plata de tu plata y un día domingo fui a almorzar y estaba un mercurio abierto y el mercurio de la suscripción en una bolsa amarrado al otro domingo llegué más temprano le dije abre la bolsa no me dijo me vas a acompañar tú y resulta que a él no le interesaba comprar el diario resulta que el señor que vendía el diario era hincha de la universidad de Chile y mi padre es hincha del colo colo entonces mi padre no iba a comprar el diario mi padre iba a saber cómo él estaba y hablar de fútbol siempre en una compra siempre en la decisión de compra el primer factor emocional es el vendedor fíjense hoy día cómo actuamos con las empresas hoy día nos importa dónde se fabrican las cosas hoy día nos importa cuál es la huella de carbono hoy día nos importa cuánto árduoles se talan hoy día me interesa si tu empresa está contaminando un río Mario ¿sabes qué pasa? que quiero tratar de darle un poco de realza al tema podemos seguirle dando el realza que usted quiera cuando tú cuentas el por qué lo haces estás pasando una dimensión de un producto a un producto ampliado un producto con historia luego cuéntame cómo lo haces cuáles son las cosas buenas que trae mi producto tu producto cuéntame otras bambalinas me interesa y por último cuéntame lo que haces este es el mismo diseño de las historias de venta que hace Apple Apple ¿qué te dice primero? somos líderes en innovación y nuestros procesos son impecables y con nuestro liderazgo en innovación y con nuestros procesos impecables ¿qué hacemos? ah, hacemos un teléfono si quieres lo compras ¿te das cuenta? pero ya te contaron una historia ya lo llamaste la atención porque si yo te vendiera teléfonos y Apple solamente vendiera teléfonos hubiese quebrado hace 10 años Apple te vende un concepto Samsung te vende un concepto si tú vendes pan y me vendes pan ponte a la fila pero si tú me vendes pan amasado hecho con la receta de tu abuelo que te lo dio hace 30 años créeme que me van a dar ganas de probar tu pan define para quién lo haces si quieres tener un emprendimiento exitoso define un público objetivo los últimos experimentos de consumo masivo se llama Coca-Cola se llama Apple se llama Samsung hoy día es el nicho es como yo te voy a preguntar ¿cómo quieres ganar un millón? buscando un cliente y vendiéndole un producto a un millón de pesos o buscando un millón de clientes vendiéndole un producto a un peso cada uno tú eliges pero fíjate bien por lo general el primer obstáculo que nos pasan los emprendedores donde fallan y se caen y llegan oh fallé me fue mal el producto no resultó es que no eligieron ver al público objetivo aunque hoy día este dicho no resulta mucho porque los factores estacionales ya casi no existen pero mira sigue esta regla vende paraguas en invierno y helados en verano punto no más que eso si ustedes ven esta foto esta foto es de un hombre maduro en un auto deportivo que nos parecería obvio y que nos parecería obvio para hacer una pieza gráfica eso nos parecería obvio hasta hace muy poco tiempo porque las cosas han cambiado porque si yo te digo con datos hoy día que el 60% de las búsquedas de automóviles deportivos en google está hecha por mujeres el 60% entonces parece para parece que yo le voy a tener que decir a los señores distribuidores de auto oye los deportivos no son de hombres cuarentones solterones parece que son de mujeres profesionales que también quieren probar la velocidad ¿qué tal si yo te difusiera esta imagen? esta imagen nos traería mucho problema porque fíjate tenemos una mujer en la cocina también yo le diría cuidado porque fíjate que hoy el 40% de las búsquedas de lavaplatos en google está hecha por hombres parece que nosotros también entramos a la cocina y también queremos lavar platos y tenemos que lavar platos cuéntame en qué me beneficias cuéntame cuéntame en qué me hace bien si yo te vendo un lápiz y te digo quiero venderte un lápiz y por favor comprame un lápiz pero si yo te invito a escribir la historia de tu vida y te digo para escribir la historia de tu vida tus historias de éxito y las de no tanto necesitas esto este es el primer elemento para empezar a escribir la historia de tu vida dime qué me va a pasar si me va a pasar nada no te voy a consumir no te voy a comprar enamora a tus clientes y ojo creemos y confiamos en lo que es cercano y siempre cuando entro a discusiones con agencias de publicidad me dicen oye no no te preocupes sabes que Oliver lo vamos a hacer vamos a hacer un mailing porque el mailing es súper barato y llegamos a mucha gente y nos conseguimos una base de datos de 10 millones de personas cuando les digan eso muchachos despidan a ese consultor ¿sabes la probabilidad de apertura de un mailing? con suerte es del 3% y cuando llegas al 5% es exitoso porque la publicidad intrusiva el comercial de televisión lo cambiamos ¿no es cierto? el mail lo mandamos al spam ¿por qué? porque cuando no nos llega información cuando no la pedimos perdón la votamos no nos interesa tu cliente no te va a medir porque sepas mucho te va a medir porque lo escuchas así de simple si te manda un mensaje por Instagram y lo contestas la próxima semana no le interesas si te manda un mensaje por Facebook y le contestas a una semana después no le interesas si te manda un mail y se lo contestas a la hora después ah parece que le interesas la magia de un emprendimiento exitoso es esto es un buen producto es un producto de calidad un producto útil un producto que satisfaga una necesidad o un deseo que la entrega del producto o servicio sea en el menor tiempo posible y con la mayor y la mejor atención y amabilidad esa es la magia de un emprendimiento eso es eso es este es el triángulo estas son las tres variables que te van a definir el éxito ¿por qué? porque vivimos una sociedad de inmediatez queremos todo para ahora queremos todo para mañana y todo fíjate y todo es todo es rápido acá en Santiago es todo es todo mal educadamente rápido y fíjate que yo antes de la pandemia estuve en Diego Almagro en la región de Atacama en lo más en lo más entrañado de Copiapu y fíjate que allá el comercio cerraba a la una de la tarde y luego abría a las cuatro de la tarde y créanme que Diego Almagro le pasaba nada y todo lo queremos apurado bueno así tenemos mal acostumbrado al cliente hoy día y la atención no se pierdan en la buena atención la amabilidad la sonrisa están en detalle que esto es lo que sale en Google cuando yo busco Universidad de Talca y no quiero no quiero mostrarles cuál es la búsqueda que ustedes ya lo deben buscar más que yo quiero que reparemos en el color de la tonalidad de azul de los títulos esa tonalidad de azul Google la ha ensayado dos mil veces hasta que encontró que ese tono de azul aumentaba el cliqueo en un 10% nada nada en el mundo del marketing es casualidad nada en el emprendimiento en el futuro de emprendimiento ustedes tiene que ser casualidad la tipología de letra también todo esto es una máquina que a nosotros para que nos enganche y nos caiga bien y fíjate que uno lo da por hecho y uno cliquea y uno dice una universidad talca Wikipedia voy a hacer clic pero detrás de ese clic tú no te das cuenta de la cantidad de ingenieros que han hecho estudios hasta la tipología de letra y el tono de azul hablemos del precio hablemos de cuánto cobrar en mi experiencia también como consultor siempre me siempre me dice cuál es la magia del precio cuánto cobro la primera norma del precio o eres diferente o eres barato si eres igual al resto el otro día muy muy el otro día un amigo me decía mira Oliver las gallinas libres es solamente un concepto para que el huevo cueste un 40% adicional evidente porque el huevo el huevo extra cuesta ¿cuánto cuesta un huevo? 100 pesos pero el huevo de gallina libre cuesta 120 130 y no sé en qué cuesta le midieron el nivel de felicidad a la gallina pero lo creemos para cobrar caro tienen que ser buenos todos queremos cobrar caro desde los que queremos andar en un corto plazo en un Mercedes Benz hasta que el que quiere hacer caridad y beneficencia con su dinero ambos queremos cobrar mucho pero para cobrar mucho tenemos que ser buenos valor versus precio esa rosa vale 2000 pesos desde el día jueves vamos a poder llegar a la casa a las 0 horas porque no el toque de queda va a empezar a las 0 horas entonces imagínense yo soy casado con Pamela y llego el próximo jueves el mismo día que instauramos el mismo horario llego un poco borracho y llego con una rosa de 2000 pesos a lo mejor me perdonan y no me van a hacer dormir en el sillón pero si el viernes hago lo mismo llego a las 0 horas pero en vez de una rosa llego con 2000 pesos ustedes entenderán lo que me va a pasar ¿no es cierto? si lo entendieron se acaban de dar cuenta cuál es la distinción entre valor y precio el valor es algo percibido el valor lo ve tu cliente pero responde a ciertos estímulos de tu producto de color de envase de contenido de magia de historia del producto cuando los precios son terminados en 0 dan la noción de precios caros si tú quieres ser caro pon un precio cerrado en 0 un Ferrari no vale 288.898 dólares vale 300.000 dólares los terminados con 9 ya todo el mundo nos pillaron nos pillaron de verdad parece que todavía resulta pero nos pillaron a todos los marketers del mundo ya nos pillaron para ver que parezca más barato ponemos un 9 pero al final nos pillaron así que de verdad si quieren utilizarlo algún día utilicenlo pero ¿sabes qué? la gente nos pilló y los precios con muchos números así como el 14.592 la gente le da la intención la impresión que él es un precio barato o sea es un precio justo perdón porque si yo te digo mira esto costó 14.592 pesos te da la impresión este gallo parece que parece que ocupó todas sus neuronas en el precio Rodrigo usted hoy día está actuando de mi jefe usted me lleva el tiempo usted me dice cuánto cuánto tiempo nos queda no quiero abusar ya no quiero abusar del tiempo de usted por favor yo creo que unos 5 10 minutos más bien ya ok nos quedan 10 minutos entonces vamos Rodrigo a propósito Tomás vino si algo ya Rodrigo mira si está tarde porque esta charla no fue bien nos salimos bien evaluados yo te digo sabes que Rodrigo te voy a mandar de regalo un vino que tengo que me costó 2.580 y no te digo nada más que eso el vino cuesta 2.580 qué impresión te va a dar este vino que no es gran reserva correcto ahora si te digo mira Rodrigo gracias por la invitación no fue muy bien te voy a mandar un vino de 45.850 pesos qué impresión te da con el vino que probablemente un vino importado Rodrigo y yo y todos ustedes tienen la misma apreciación el precio lo primero que distingue el cerebro es la calidad las cosas caras nosotros a tiro las ponemos en el archivo de las cosas buenas y las cosas baratas a las cosas malas eso es lo primero cuando empiecen a cobrar entonces siempre cobren en la categoría de la mitad hacia arriba nunca hacia abajo fíjense ambos son iguales pero la de la derecha cuesta más caro ¿por qué? porque tiene diseño a la mayoría más le gusta lo encuentra que es un diseño además que es como la lira popular entonces es como un poco hipster cualquier cosa hoy día que te haga diferenciarte en términos positivos en la cabeza de tu cliente es una cosa que te permite cobrar más para eso existe la diferenciación la diferenciación no existe para que seas más lindo o para que seas simplemente distinto muchachos queridos y queridas esto es marketing esto es negocio si hacemos todo esto es para poder cobrar más el pack de coca cola de 5.900 o la oferta lleve 3 y una es gratis por 5.900 fíjate lo que hice puse la palabra oferta mantuve el precio y dije que llevara 3 y puse la palabra gratis la palabra gratis vuelve loco al cerebro del mundo a todos de hecho hay un dicho que es gringo que dice si es gratis debe 2 los precios fíjense si yo tengo 2 helados nunca me hagan elegir entre 2 personas o entre 2 alternativas mi mente se bloquea no sabe en este caso que esto ya está estudiado y probado la gente se fue a la elección pequeño ¿por qué? porque minimizas el riesgo fíjate que luego ¿qué hago? el normal cobro 3.000 el mediano 4.500 la distancia es 1.500 y el super extra el top de la línea vale 4.800 entonces si yo me pongo me pongo acá son 300 pesos más entonces mi distinción va a ser 300 pesos no 4.800 así funciona nuestra mente 3 poleras por 3.000 o sea 3 poleras por 30.000 es atractivo no lo sé pero si hago una oferta lleve 2 poleras y la tercera es de regalo por solo 30.000 fíjate es lo mismo este vestido es de 50.000 y cambio y pongo la palabra oferta y pongo hermoso vestido antes 65 y hoy día 50 y luego juego contigo con la escasez o como tú comunicas que vas a comprar un yogur que tiene un 1% de grasa o un 99% libre de grasa vas a consumir el que no tiene grasa tu cerebro le cuesta leer números entonces si lo pasamos a la rápida vas a quedar con él libre de grasa si voy por la calle y alguien me dice necesito una moneda lo primero que voy a pensar yo es este tipo es forracho pero si el tipo me dice quiero alimentar a mis hijos créanme que voy a soltarle una moneda esto es una campaña de verdad que fue en el cyber del último año no en el actual que era de adidas que dice mira compre 3 con un 33% de descuento mira compra 3 con un 33% de descuento tu mente que no tiene tiempo para esas decisiones pero sin embargo en la página del lado dice compre 3 y lleve uno gratis fíjate que simple compras 3 y uno gratis no es lo mismo y para ir terminando recuerden algo nadie nadie te conoce y nadie conoce tu emprendimiento tu primera tarea es que te conozcan recuerda que no eres la Coca-Cola ¿ya? habrá en algún lugar del mundo que no conozca Coca-Cola me cuesta me cuesta entenderlo pero si te puedo decir que te voy a dar un ejemplo tú conoces a Tomo Coaching yo creo que hasta el día de hoy hasta este segundo no lo conocías entonces yo tengo un problema más de capacidad de producto de calidad tengo un problema de marketing de conocimiento te voy a enseñar seis técnicas con los cuales tú detonas impulso comprador el primero es la reciprocidad el ejemplo de esto está es cuando íbamos a restaurantes y te daban el aperitivo por cuenta de la casa te daban un regalo y luego te traían la cuenta cuando tú das una muestra gratis de tu producto esa persona se va a sentir con mayor nivel de compromiso para comprar a futuro segundo la simpatía la simpatía es maravillosa cuando presten un servicio por suerte Chile cambió en cierto aspecto que ya no hay en las regiones incluso en Santiago que en regiones había un médico un cura entonces si el médico te caía bien o te caía mal estás obligado hoy día si el médico se atrasa tú te cambias este fue un estudio que se hizo en una peluquería en Estados Unidos había un peluquero que recomendaba que recomendaba cierto peinado y el peluquero del lado le decía a la clienta no te preocupes hazte cualquier peinado porque todos te quedan bien ese peluquero tuvo un 75% de propinas ser simpático y ser agradable es rentable en la vida especialmente cuando tienes clientes y cuando estás emprendiendo compras personas y no compras productos nunca se te olvide nunca se te olvide que mi padre va a comprar mercurio porque le interesa muy poco lo que dice el mercurio pero si le interesa bueno ahora no tanto porque colocó esta de capa caída enrostrarle los triunfos del equipo algo sobre el equipo azul tercero el consenso social nos gusta hacer lo que hacen los demás esta es una página web de Zara donde tú ves estos zapatos que están arriba y te dice los clientes compraron también esto fíjate fíjate como lo hace Amazon esta es una cafetera y la cafetera donde está acá amarillo miran lo que dice es el más vendido uno que dice si es el más vendido alguna cosa buena tendría que hacer ¿no cierto? tercero la autoridad imagínense si Rodrigo me presenta en vez de decir que Oliver es consultor de empresa hubiese dicho Oliver nos conseguimos al verdadero consultor y traemos Oliver que él se dedica a repartir cartas es cartero así que démonos un aplauso bien Oliver lo más probable es que ustedes se hubiesen desconectados se hubiesen ido lo hubiesen reclamado después a Rodrigo lo hubiesen dicho ¿cómo traen este pelafustano? aunque igual pueden decir lo mismo pero si ustedes cuando emprendan sean los mejores en su categoría sepan mucho en su categoría y jueguen con la escasez BMW 430i Grand Coupe últimas unidades sin impuesto si no me lo compro mañana sigamos con el aviso de Amazon precio recomendado 89,9 precio 79 ahorras el 10% fíjate que el marketing es la única ciencia que tú terminas gastando plata pero sientes que ahorraste mi mujer me dice me compré el último par de zapatos que valía 200 y estaba 100 ahorré 100 y yo he hecho la prueba pero veamos tu cuenta corriente tu cuenta corriente dice menos 100 en qué momento dice que ganaste 100 y ahí se acaba la conversación y no me hablen un día más pero da lo mismo y tercero lo último la coherencia la coherencia es lo que planteé vendan helados en verano y vendan paraguas en invierno cuando busquen su cliente su grupo comprador entiendan que su grupo comprador tiene tiene que comprarle el producto si yo voy a vender seguros de vida a estudiantes de ingeniería comercial de la FED de la Universidad de Talca que son jóvenes que tienen 18 años y tienen toda la vida por delante ¿quién me va a comprar uno? esta es la magia del marketing este es un aviso que está pegado en una esquina de las más concurridas de Santiago de la Comuna de Providencia está en Providencia con Avenida Lion ese semáforo peatonal dura 90 segundos y en Chile como nos gusta andar con la cabeza agacha todos se quedan 90 segundos mirando el tarot de la señora Angélica fíjate orientación para tu vida ¿para qué queremos psicólogos? ¿para qué queremos coach? si tenemos a la señora Angélica ¿y qué nos hace? unión de parejas ojo si usted tiene el corazón destruido espero que ustedes no sean el caso y fíjate la oferta los trabajos se cancelan después de los resultados pida su hora estás 90 segundos ¿sabes cuánto tú le das de atención a un comercial en la televisión? 4 segundos estás 90 eso es la magia del marketing esa es la magia de tus productos y servicios esa es la alternativa que tienes que tomar hoy día hoy día el empleo formal se está cayendo la forma de ver la universidad la forma de ver el mundo laboral la forma de ver el mundo está cambiando eso nos amuró porque a alguien se le ocurrió comer pangolín y estamos todos si me disculpan el chilenismo estamos todos jodidos pero tu mundo profesional tu carrera profesional no se puede acabar tu vida tampoco porque puedes emprender puedes emprender por eso eres alumno de esta carrera por eso te están entregando estas herramientas y empieza a investigar y búscate un nicho busca alguien un grupo un grupo no uno algún grupo que necesite algo y empieza a conversar con ellos y luego diseña esa solución y esa solución se llama producto y luego hasta conocido me gustaría estar hablando mucho de ustedes con esto no quiero abusar de la paciencia como ya le comenté Rodrigo muchas gracias gracias por escucharme gracias por compartir por permitirme contarles un poquito de esta nueva realidad y no se dejen vencer si esto es buena suerte o mala suerte si este es bueno o malo es como ustedes ocupen esa máquina maravillosa que se llama cerebro que les da y les regala 60.000 pensamientos edúquenla para que generen buenas ideas buenas ideas de negocio y puedan ser exitosos con ustedes con su entorno y finalmente cumplan con el imperativo ético del emprendedor que es cambiar el mundo muchas gracias gracias Rodrigo gracias gracias Oliver por tu charla quiero aprovechar de dar un espacio para consultas no sé si alguien de los asistentes quisiera aprovechar de hacer algún comentario y o consulta yo quiero preguntar algo Catalina Ortiz Catalina Ortiz a Oliver es que sabe que yo tengo un emprendimiento en Instagram y me gustaría saber algún tip para poder como llegar a más personas porque antes de la pandemia yo tenía yo soy de Curicó y tenía pedidos de Puerto Montt y de Arica y ahora como que bajó mucho es que por el algoritmo de Instagram como que no mucha gente ve mis publicaciones querida Catalina gracias por tu pregunta ¿cómo se llama tu Instagram? en inglés se llama Hey Shari Clothing es ropa americana de mujer ya mira no me lo deletree no lo voy a ver pero mira ahí tenemos el primer problema de las marcas que a todos nos gusta hacer el anglicismo hoy día cuando la marca lo tenemos que comentar tiene que ser lo más lo más lo más simple posible el nombre tiene que ser más simple claro y especialmente porque lo tuyo es ropa reciclada ¿ya? entonces lo más probable que a lo mejor tenemos que segmentar a ver tu cliente ¿es un cliente de amplio nivel cultural o nivel cultural medio? son niñas del colegio todavía viste niñas del colegio que ni siquiera deben saber inglés o sea saben lo básico las canciones claro pero es un inglés fonético es como cuando cantamos chachos y decimos nada ¿ya? segundo ¿qué dice tu Instagram? léeme ¿qué dice la bio? está en inglés también no ya ya ¿viste? no estamos fuera estamos fuera estamos totalmente fuera querida Catalina cámbiame la bio cámbiame la bio mira cámbiame la bio a español y cuéntame tu propuesta de valor ojo tu propuesta de valor hoy día en un mundo verde en un planeta que lo estamos extinguiendo reciclar y reutilizar tiene que ver con la gente que está salvando el planeta si tú me pones reutilizando el diseño rediseñando encantándonos con el mismo diseño a la gente la invitas por un lado a vestirse bien y no dañar el planeta fíjate sí y lo otro te recomendaría que tienes cuenta empresa en Instagram sí ya paga unas publicaciones sí antes había pagado una ahora no paga de nuevo ¿por qué? porque esto esto es Instagram y Facebook son malos socios cuando tú haces publicaciones y empiezas a publicar y a pagar y dejas de pagar te empiezas a castigar solo sí ahora ahora ojo publica nunca publica en los lunes ni en los martes a la gente no le interesa las redes sociales en los lunes ni en los martes le interesa los miércoles jueves viernes sábado y domingo tienes que hacer mínimo cinco publicaciones a la semana y si vas a pagar alguna publicación que sea viernes y sábado y domingo ya y empieza con las ofertas ¿publican los precios? sí todo las medidas todo qué bueno qué bueno porque ya el que no publica precios en Instagram hoy día está perdido ok super muchas gracias de nada de nada éxito Catalina que te vaya muy bien en tu emprendimiento gracias mucho éxito Catalina espero que le sirvan ahí los los tips alguna otra consulta o comentario a mí a mí Rodrigo sí por favor decano hola Oliver gusto saludarte no había tenido la oportunidad anteriormente tuve algún problema de conexión pero finalmente lo resolví bueno primero que nada agradecerte por la por la presentación me pareció muy entretenida y con muy buenos consejos una pregunta que se me ocurre dado que estamos en la pandemia posterior a la pandemia ¿qué crees tú qué es lo que un emprendedor debe hacer sí o sí después de esta pandemia? lo que lo que hago un emprendedor sí lo que hago un emprendedor después de la pandemia querido Rodrigo ya es tarde lo que hay que hacer es lo que hay que hacer ahora hoy día hoy día cuando no hay ventas a lo mejor a lo mejor no podemos ir a la calle tampoco lo que hacer es reconocerse a tus clientes si yo a ver y con este ejemplo mira Rodrigo si fuera tu casa está la panadería y tú vas en la mañana a comprar el pan y la panadería está cerrada un día ¿qué dices? a lo mejor está cerrada a lo mejor le pasó algo segundo día vas y la panadería está cerrada qué raro y al tercer día llegas y si sigue estando cerrada ¿qué dices? la panadería cerró y en ese instante cuando tú dices la panadería cerró la sacaste de tu mente entonces emprendedores más emprendedores menos sigan manteniendo sigan publicando llamen a sus clientes los que puedan llamar clientes yo en mi caso particular tengo una base de clientes a nivel nacional de 50 clientes entonces los puedo llamar en un trimestre los puedo llamar a todos sigan publicando aunque sea un saludo a la abuelita aunque sea a los 39 años de la universidad aunque sea a los 118 años del Ranger de Talca lo que sea no se pierdan porque si te pierdes si el esfuerzo que hiciste para estar en la mente de tu consumidor acuérdate vas a ser el estímulo publicitario número 3000 si dejas de ser el estímulo publicitario 3000 cuando vuelvas de nuevo lo que te va a decir tu cliente sabes que te quiero pero como amigo estén presentes no se pierdan no de nada Rodrigo gracias por tu pregunta Gracias Oliver gracias Nicano ahí por la intervención ¿alguna otra consulta o comentario? Sí estoy revisando el chat por si hay alguna consulta o alguna Hola Oliver buenas tardes Felipe Ibarra Felipe Ibarra ¿cómo están? Quería hacer una consulta Hola ¿qué tal? mucho gusto Quería hacer una consulta respecto a ¿cuál es la importancia de poder diseñar un buen modelo de negocio para poder tener éxito en el emprendimiento es absoluta ¿y sabes por qué Felipe? porque si yo mañana te cuento mañana contigo Felipe nos juntamos a tomar una cerveza y digo Felipe voy a vender pan y llego donde mi mujer digo Pamela ¿sabes qué le contaste a Felipe que voy a vender pan? y dice ¿pero cómo le ha por qué le contaste el secreto? la idea siempre se puede copiar créanme que yo también puedo agarrar un litro de agua carbonatada con azúcar y CO2 y hacer Coca-Cola mira qué fácil pero si tú estableces un modelo de negocio con costos clientes propuesta de valor segmentación de clientes eso es incopiable te marca un monopolio propio entonces las ideas de negocio siempre se copian y siempre se van a copiar pero cuando tú te insistes te estableces la estructura de costos la estructura de ingresos la propuesta de valor el elemento diferenciador yo después le digo a mi mujer oye si a Felipe dije que iba a vender pan pero no le dije nuestro modelo de negocio ese es el valor que tiene el modelo de negocios muchas gracias gracias a ti Felipe por la pregunta ok gracias Oliver y Felipe alguna otra consulta comentario bueno agradecer entonces muchas muchas gracias a todos por por dedicarle un tiempo a esta a esta actividad al expositor también a Oliver por por regalarnos parte de su tiempo y contarnos parte de su experiencia por todos estos tips en temas de de marketing así que un aplauso para para él voy a sacar aplauso aquí en 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 muchas gracias yo le agradezco a usted le agradezco a usted le agradezco por la invitación y la convocatoria hoy día hoy día donde todos sufrimos un un agotamiento de zoom donde queremos queremos tocarnos queremos abrazarnos eso es lo que queremos queremos sentirnos tener tener este tipo de convocatorias es que confía mucho en usted así que le agradezco la invitación y le da un gusto cuando quieran y deseen uno está disponible para este tipo de cosas gracias Oliver si en algún momento llegamos hasta 62 personas participantes en la en la charla y además se está grabando así que va a estar después disponible en redes en redes sociales así que gracias entonces Oliver sin más consultas lo dejamos hasta aquí por hoy y estamos dentro de la hora que fue planificado inicialmente así que muchas muchas gracias a todos muchas gracias chao un abrazo Jorge gracias a ti un abrazo felicitaciones gracias 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 por la charla y feliz aniversario gracias Pablo y eso que siga creciendo que siga creciendo saludos Jorge desde México muchos cariños Pablo ¿cómo está la universidad autónoma? bien muy bien gracias aquí estamos chau gracias gracias